Habrá una escena en la octava temporada de The Walking Dead que lo va a cambiar todo Donde nuestros personajes más queridos estarán amenazados Donde cada uno del grupo de Rick estará a punto de morir Hoy aquí en el canal de Hyperalcon te voy a desvelar la escena que lo va a cambiar todo en The Walking Dead ¡Vamos allá! Como siempre un like muy grande, reventar el botón de likes, dale fuerte, dale amor Pero eh, vamos a calmarnos, primero un poquito de suavesura, de suavesón, de suavesón Vamos a ver, ese ritmo, ese ritmo Una vez que ya has reventado el botón de likes para más vídeos de The Walking Dead Vamos con el vídeo, con la teoría de hoy, muy épica Atento hasta el final, que esto es muy épico A mitad de temporada de The Walking Dead, de la octava temporada de The Walking Dead Va a haber una muerte muy dolorosa Una muerte que va a cambiarlo absolutamente todo Antes te voy a contar un pelín por encima Que es lo que va a ocurrir en la octava temporada Esto no es spoiler, ¿vale? Esto no es spoiler Pero sabiendo lo que ha pasado en el cómic Sabiendo que, obviamente, sé mucho de la serie The Walking Dead Está interesante hacer un test a ver si soy la persona que más sabe de The Walking Dead del mundo Está interesante, pero bueno Sabiendo que sé muchísimo de la serie The Walking Dead Pues puedo hacer proyecciones muy, muy buenas y muy acertadas Porque esto es una especie de teoría barra predicción Te explico El primer capítulo de la octava temporada será el ataque al santuario El grupo de Rick, más Grito, más Reino Atacará el santuario donde está Negan con una hora de caminantes Esa parte será muy buena Y los primeros capítulos de la octava temporada Parecerá que tienen control el grupo de Rick Parecerá que son dueños, que son los líderes Pero, en uno de los ataques Después de todo esto Perderán un personaje muy importante El grupo de Rick Ese personaje, esa muerte Que lo va a cambiar todo Es la muerte De Shiba La muerte de nuestra querida Tigresa Esa escena lo va a cambiar absolutamente todo Porque Ezequiel y el reino Estarán down, estarán bajo, estarán bajos de moral Pensarán que no vale ya la pena Que Ezequiel va a perder mucha fuerza a partir de ahí Por otro lado, también tenemos a Gregory Fascinando a Maggie Con lo cual va a haber muchas instalaciones Y Negan, en ese momento Aprovechará para atacar con todo Va a atacar con todo Alejandría Y no sé si, depende como lo quieran alargar Ya sea en el 808 o en el 816 Habrá un personaje de The Walking Dead Que estará muy cerca de la muerte Ese personaje que estará muy cerca de la muerte Y que probablemente sea una especie de cliffhanger Yo creo que lo van a hacer en el 816 No van a dejar pensando que ha muerto un personaje Aunque finalmente no ha muerto Va a ser un poquito como The Last of Us on the Earth Es decir, en el 616 Donde Negan va a matar a alguien Y nos dejan ahí, en plan, seis meses Sin saber muy bien a quién ha matado O qué es lo que ha ocurrido y demás Pues aquí va a pasar lo mismo Habrá un personaje que pensemos que ha muerto Que ha muerto Y ese personaje es muy querido Y nos ha tirado durante seis meses O sea, este vídeo lo grabo en mayo Pero ya te digo que en mayo del 2017 lo grabo esto Yo te digo que en mayo del 2018 Habrá comentarios en este vídeo Donde pondrán y dirán concretamente Acertaste, se está hablando este tema No, 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 es lo único que se está hablando Y es la muerte La supuesta muerte De Carl ¿Vale? Esperamos Vamos a esperarnos Vamos a calmanos Vamos a relajarnos Carl no va a morir Ya te digo que no va a morir Pero nos van a hacer ver Durante todo el 2018 Nos van a hacer ver Que Carl ha muerto Porque probablemente Negan En el cómic Negan va con muchas granadas Y destroza a Alejandría en ese momento ¿Vale? Empieza a ganar muchas batallas A raíz de la caída de Sheeva Empiezan a decir Quien está de bajón Maggie está con Gregory Tiene muchos problemas Entonces Negan aprovecha para atacar a Alejandría Y destroza a Alejandría La destroza Por completo con granadas Mueren muchos personajes De hecho en el cómic En Alejandría muere O sea no muere Pero le pierde las piernas Hit O sea atentos Pasan muchas cosas En esa batalla Y yo creo que Van a morir muchos personajes importantes Probablemente si este vídeo Tiene muchísimos likes Entiendo que tiene muchísimo apoyo Hablaré de que En el ataque a Alejandría En ese ataque final De la temporada temporada de Alejandría Que personajes creo que pueden morir ¿Vale? Es otro tema Pero bueno El caso es que Karl estará muy cerca de morir Porque le alcanza una granada Una granada Una granada Le alcanza Si no le alcanza No le da de lleno Pero él está muy cerca La granada Y Bueno En el cómic casi muere Es la escena Probablemente donde Karl está mucho más cerca De morir De toda su serie Probablemente La que tenga más cerca Así de morir Es posiblemente esa escena Entonces Quiero ver como hacen esa escena Porque es muy importante En su caso Los personajes principales De la época de Walking Dead Así que Es fundamental Si lo hacen bien Así que bueno Yo ya os digo Y lo digo con mayor antelación Que tranquilos Que Karl no va a morir En esa escena no va a morir Aunque sí que es verdad Que va a estar muy muy cerca Pero bueno Es algo que quería deciros Esa escena Cambiará la estrategia De la guerra Contra Negan Cambiará todo La escena de la muerte de Sheeva Lo cambiará absolutamente todo Primero Pasará En los capítulos Que Rick está a tope Que va por todas Que está ganando la batalla Que está a punto de decir a Negan Pero de repente Pasará el ataque A una de las bases Y Sheeva Morirá Esto es más importante No lo he dicho Cómo morirá Sheeva Yo mi predicción Es que morirá Salvando a Dalil En el cómic Sheeva muere salvando a Ezequiel En la serie yo creo Que por los gestos Que ha habido de Sheeva Que parece que Como que se caen bien O que es la caricia Que se buscan Y demás Creo que Sheeva salvará la vida A Dalil De manera súper épica Y Lo matarán O No sé cómo lo harán en la serie Si serán unos caminantes Que lo perderán Pero Sheeva morirá Y a partir de ahí La estrategia que amarga Absolutamente todo Esa escena lo cambiará todo Porque pasará De la estrategia De ir ganando Rick A otra vez Volver a ganar Nigga Y encima va con Alejandría Con Granadas Destroza a Alejandría Y está muy cerca De ganar la guerra Justo en ese instante Y yo creo que es donde Se parará un poquito La octava temporada Más o menos Entonces Os he dicho Una escena brutal Que va a haber en la serie No es un spoiler Porque no te dice Pasa exactamente esto Pero sí que obviamente Con las predicciones Lo que sé del cómic Lo que sé de la serie Pues es bastante acertado Y creo que estará muy bien Así que Espero que os haya gustado muchísimo Este tema Ahora vamos con los Por supuesto Por supuesto Con los halcones listos Que han acertado La anterior escena Que es la escena Donde Glenn Y me avise Se reencuentran En el túnel ¿Vale? Esto lo han acertado Bastante gente Y la verdad Que está bastante guay Así que vamos a saludar A esas personas Que han acertado La anterior escena Y lo pusieron En los comentarios Vamos con ello Saludos para Okidox Tengo un canal de club de fans Bueno pues Me ha sorprendido esto Y ya está Bueno Espero que Bueno Ahora os dejo Con una escena Ya sabéis Y si la adivináis En la cajita de comentarios Me podéis Que escena es Y yo en el siguiente vídeo Os saludo Y os mando Muchos besos Os damos con la escena Esta es muchísimo Más fácil Que la anterior Esta es fácil 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 Quien no adivine esto Ya es que no tiene Absolutamente Nada de idea De The Wookiee Así que nada Como siempre Un buen like Espero que os haya gustado Muchísimo esta teoría Este vídeo Esta predicción O como lo queréis llamar De Bueno De la rotada temprana Lo que pasará Que será una escena Muy buena Y sobre todo Que caberá Absolutamente todo Siempre las muertes En The Walking Dead Cambian las estrategias Cambian todo Y parece que va ganando uno Y de repente Va ganando los demás Y va a enterrar Como siempre Puedes seguir En mis redes sociales Sobre todo Twitter Facebook E Instagram Me podéis decir Absolutamente todo Lo que queráis Por privado Ya sea una teoría épica O si queréis Que os recomienda Un producto de The Walking Dead Como un muñeco O un poster Si os compréis Si hay bastantes Que se han comprado Bastantes muñecos Y posters De The Walking Dead Y de todo Y en alguno En cuanto pueda ¿Vale? Porque os lo decís Mucho por privado Ya iré poniendo Las fotos De las personas Que han comprado Esos productos Que yo les he recomendado Por supuesto Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Nos vemos en el siguiente What's up Porcones A Hyper No os olvidéis Que los domingos Hago directo Directo épico Saludándoos Saludos épicos Para mis alcones El domingo Os veo a todos